Los consultados aseguran que es bien difícil la situación económica que afecta al Centro de Salud de Moca. Ni medicinas ni materiales gastables para dar un buen servicio a la población. Sí me atendieron, pero me dieron la receta llena de todo, pero me mandaron a la policlínica y nada, nada, no miren, pelados, no tienen ni aspirina, nada. Desde las 4 de la mañana, muriendo, le doy las gracias a los que estaban, que me quitaron aunque fuera el dolor, pero busco un médico, busco ahí un chín de agua, busco un chín de nada, un baño no lo hay. Pero no hay médico, no hay atención médica, no hay sábana, no, hay limpieza, está bien de limpio, pero... Tal como señala el doctor Luis Díaz, representante del Colegio Médico Dominicano en Moca, el hospital amerita la rápida intervención del gobierno central y se habla de una deuda interna que supera los 30 millones de pesos, lo que imposibilita hacer frente a la demanda diaria de servicios. Todo en Moca es conocido de que hay un gran rumor en cuanto a unos manejos no adecuados de la administración, de esta última administración del hospital. La misma administradora del hospital ha solicitado ya hace varios meses una auditoría, esa auditoría no se ha realizado. Aquí no hay de nada. Imagínense, vea, traje esa mujer y entonces pasé un... que está de paito y no hay para hacerle un examen de orina. Para este lunes, a las 10 de la mañana, el personal médico del centro asistencial anunció la paralización de sus labores, mientras que el grupo de peregrinos de Moca también anuncia la realización de un velatorio a las 4 de la tarde, simulando la muerte del hospital. Desde Moca, provincia Espaillat, José Zapata, 1 más 1.